Me acuerdo ese día que yo me caí en ese pantano, yo volteé para todos los lados, pero yo escucho voces alrededor mío, pero no veo a nadie. Y llamo a mi hijo. Nada, nada. De repente yo siento que me agarran. Eran unos chicos, o unos ancianos, no sé, pero andaban con unos armamentos. En esa parte que también nos secuestraron a nosotros. Casi muero, no sabía qué hacer, marica, de verdad, no sabía qué hacer. 17 días hospitalizada. Le dicen a mi hijo que lamentablemente que yo no pasaba de ahí. Mi hijo africado le dijo que no, que yo era guerrera, que yo por eso no iba a morir.